no quiero perder el tiempo madre mía voy a deciros que estoy cabreado pero no simplemente os diré que como yo elijo el estado de ánimo que tengo simplemente os diré que tengo el corazón un poquito acelerado va porque hace un rato sí que estaba cabreado por esa frase de no no quiero perder el tiempo no hay nada como hablar con amigos empresarios o emprendedores para darse uno cuenta de que estamos hechos de otra pasta totalmente diferente a las que tienen los empleados por cuenta ajena o los que no saben en esta vida por dónde van o que van como pollos pollos sin cabeza por ahí pues fijaos un amigo mío me decía un empresario joder qué difícil es encontrar a personas que quieran de verdad y estén dispuestos a hacer un sacrificio o un esfuerzo para cambiar lo que hoy no tienen a su gusto vale pues y digo es verdad hasta que no hablas con alguien de tu mismo de tu misma frecuencia no sabes lo dichoso que te sientes por tener esa frecuencia por lo menos para mí no es ni mejor ni peor pero yo prefiero la que tengo que la otra es como la ser y la cope hablan en distintas en distintas frecuencias y no son compatibles o podemos y el pp vale o la extrema izquierda y la extrema derecha es decir los polos opuestos no se pueden confrontar porque no se entienden porque os digo esto pues fijaos hay un empresario que me decía es muy difícil encontrar a personas que que pese a quejarse no estar a gustos a gusto y no ser felices en muchas cosas y están todo el día quejándose y viven en la queja no están dispuestos a hacer algo que les cambie esa situación y tú dices cómo es posible pues sí pues lo de no quiero perder el tiempo que le ha dicho este chico que trabaja en un almacén con toritos y organizando cosas en almacenes logísticos de una central de cerámica le decía no es que en cuanto ha visto que quería mejorar o que él estaba ofreciendo una posibilidad de hacer un negocio con él a tiempo parcial y en cuanto ha visto que por dios hay que trabajar hay que trabajar claro hay que trabajar para que te den aunque sean comisiones te den algo hay que trabajar yo a día de hoy todavía no conozco nada que sin previo establecimiento de algún sistema que ya lo has podido establecer y entonces si cobras de una manera de otra recurrente pasivos o que tienes una plantilla que trabajan para ti etcétera sin haber hecho eso primero o sin haber instalado antes ese sistema no hay ningún sitio en el que si no haces algo no empleas unas horas o un trabajo o un esfuerzo no tienes dinero a cambio pues este chico está quemado con sus vacaciones está quemado siempre con su sueldo que no llega más que no puede hacer más horas porque no le dejan pero aún así le ha dicho no es que yo si tengo que trabajar más ya no no quiero más yo con lo que tengo tengo bastante o sea más vale malo conocido que bueno por conocer pues amigos míos si no se hace nada extra a lo que estás haciendo todos los días no vas a tener nada extra a lo que tienes de resultado todos los días pero si una persona trabaja en un almacén en una fábrica y encima de aquí un año dos años tres años yo le pregunto a esa persona si ve este vídeo oye de aquí un año dos años tres años cómo te crees tú que estarás igual mejor o peor tic tac tic tac tic tac vas a estar peor en el mejor de los casos estarás igual pero en el normal de los casos que viene ahora estarás peor porque pues muy fácil no te lo digo yo te lo dice marc vidal y te lo dicen todos los expertos los empresarios y yo me incluyo tenemos maquinaria que hace el trabajo de las personas de manera automatizada 24 horas al día la inversión tal vez es grande al principio pero luego va solo y tú en un almacén te van a quitar del medio porque ya hay sistemas de robótica inteligente que hacen todo eso que haces tú con el torito y con las traspaletas manuales así que si no te espabilas antes de que te peguen con la mano así un y te quiten del mercado tendrás un problema en cuanto te peguen el bofetón así que preparados todos antes de que eso llegue cada uno en su sector entonces volviendo a lo de no quiero perder el tiempo el tiempo no se pierde el tiempo se utiliza o se elige en que lo emplea cada uno por ejemplo yo estos segundos que están corriendo ahora tic tac tic tac tic tac 3 4 5 minutos de este vídeo ya no volverán jamás yo elegí elegido y el hijo hacer este vídeo por si a alguien le puede valer para algo para romper el esquema mental que muchos todavía tienen aquí instaurado pero el tiempo no se pierde ni se malgasta bueno tú eliges hacer una cosa u otra en el tiempo que te han dado y todos tenemos los mismos 86 mil 400 segundos diarios así que como el tiempo no vuelve te recomiendo que lo utilices en algo productivo o que por lo menos luego te lleve algo mejor y eso es lo que yo decido los empleados y los empresarios tienen un lenguaje totalmente diferente el empleado dice a ver que trabajo una hora media hora cinco horas seis días una semana un mes cuánto me pagas el resultado es ya trabajo unas horas me pagas y ya está trabajo unas horas y me voy los empresarios y muchos empresarios pensamos yo sé que voy a tener que estar durante un tiempo haciendo esto 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 y a veces sin cobrar pero luego después de haber hecho todo eso yo voy a parar la mano y voy a cobrar todos los meses y voy a ganar dinero con el sistema empresarial que montado y eso el empleado no lo tiene ni lo tendrá jamás pero no jamás con j a m a s de jamás no no jamás de los jamases de jamás al andia se entiende esto si tú no haces nada todas las semanas como empleado y no haces unas horas no te paga nadie sin embargo si como emprendedor o empresario montas algo instauras algo que funciona que aporta valor y la gente lo utiliza y da un rendimiento todos los meses choco rock chapineles euros dólares a tu bolsillo se entiende esto si vale pues emplear el tiempo además de lo que hacéis hoy en cosas en alguna cosa que por dios por favor os lleve a que tengáis de aquí un tiempo una vida más cómoda porque os dé dinero por ejemplo si tú ganas 1200 euros hoy actualmente y llevas 11 años para haber conseguido ese estatus de 1200 euros al mes no estaría guay pensar que tal vez existiese algo que tú después de hacerlo sin dejar eso de aquí un año dos años tres años que te diese todos los meses ese sueldo por el que ahora trabajas 35 o 40 o 50 horas semanales y que te lo diese por la cara por lo que ya hiciste pones la mano y todos los meses te entra ese dinero por lo que ya implantaste en un sistema empresarial no sé cómo decírtelo pero es como el que ha instalado todas las tuberías y cañerías de riego en castellón que se llama faxa y esos han instalado unas unas tuberías y un sistema de riego donde lleva el agua a las casas potable potabilizada y todos los meses cobran lo que sabéis que cobran de millones al mes porque montaron eso o el que montó el sistema de pago paypal o los de la visa que esos te aseguro que no sudan ni una gota para ganar los miles de millones de euros que salen publicados cada año en el ranking forbes así que que no se me olvide que tú eliges el tiempo en que lo utilizas es una decisión tuya que si no mejoras y no cambias nada de lo que tienes hoy probablemente hacia donde vamos estés yendo a peor si no evolucionas y no aportas más de lo que hoy aportas así que que a que a que esperas para dar un saltito y preocuparte por tu futuro que no es de aquí 20 años es de aquí 3 4 5 6 años no más el horizonte temporal es muy corto ya aquí al estátilo de piedra así que resumiendo si tú crees que lo que tienes es perfecto ya hoy en día como mínimo cuídalo y manténlo cuidado cuídalo y manténlo y si lo que tienes no es de tu agrado te invito a que pienses en por ejemplo oye mira voy a comprarme cinco plazas de garaje por ejemplo a 45 50 60 euros al mes que cobras de cada una de ellas a números y con esas plazas de garaje que te has comprado las tienes en propiedad las alquilas y todos los meses dinero opción 1 opción 2 lo mismo con dos viviendas más la tuya 3 inviertes las compras reformas pam 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 las alquilas y todos los meses esos son dos ejemplos de sistema que te den dinero en tu bolsillo lo que se llama activo financiero un pasivo financiero es lo que te saca dinero tu bolsillo si te mete dinero en el bolsillo algo es un activo si te saca dinero todos los meses es un pasivo deshazte todos los pasivos que puedas y hazte amigo de las cosas que sean activos financieros y si no encuentras ningún sistema para empezar desde cero fácil simple de sentido común accesible para todas las personas con un poquito de inteligencia un poquito de nada más no falta que seas muy inteligente porque yo no soy muy inteligente y en un año seis meses dos años dependiendo de tu esfuerzo durante ese tiempo luego pondrás la mano y todos los meses clic 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 lo que se llama el dropping goteo sistemas de comisionado etcétera eso que hoy seguro que ni te has planteado que tú puedes tener ni que siquiera tienes derecho a tener pues tienes derecho a tener algo si te lo procuras por tus propios medios que es tu esfuerzo y según tu valía según tu esfuerzo y según tu desempeño puedes llegar a tener ese objetivo que puede ser un poquitito un poquito más un mucho o un pedazo de mucho ya sé que muchos no se creen que eso es posible pero si alguien tienes a tu lado que te enseña a hacerlo cómo hacerlo y cómo tener resultado bastante rápido en función insisto de lo que tú quieras hacer pues ahí tendrás tu resultado sólo te digo imagina del verbo imaginar imagina por un momento que lo que ganas hoy después de trabajar todo un mes lo tuvieses cada mes sin trabajar por haber hecho algo que hoy todavía no has hecho eso ya lo tengo yo y si yo lo he hecho y muchas personas lo han hecho y lo están haciendo tú eres una posible persona que si en vez de salir los viernes por la tarde desconectar hasta el lunes ya no quieres hacer nada pues entonces el lunes volverás a estar atrapado en la misma rueda y rutina que tienes ahora pero si tú en los tiempos libres te esfuerzas aprendes y haces algo que hoy todavía no has hecho déjate entrenar sácate unas horas libres a la semana o al mes y si te dejas entrenar y tienes unas horas libres y haces lo que te enseñaremos a hacer tú eres una de las posibles personas candidatas a tener lo que te acabo de decir ingresos recurrentes ingresos pasivos todos los meses porque tú lo vales y porque tú habrás hecho lo que tienes que hacer de la mano de alguien que te enseñe para conseguirlo feliz jueves y a darle duro a lo que quieras pero algo que te sea rentable y que no te haga perder el tiempo o